¿Qué es Rajel? ¿Qué es Rajel? Que el profundo, profundo del rezo no es la Padre Asá, no es el bienestar, tampoco Shlombayt. El profundo, profundo es querer regresar. Todo empezó por diáspora y lo que hay que pedir, que se termine. ¿Saben de qué están peleando hoy en Israel? Se están peleando de una sola cosa, queremos regresar al punto de conexión o no. ¿Nosotros tenemos este punto fuertemente? ¿Hay un sueño de tener Beit Migdash? ¿Hay un sueño de tener Geula? ¿Hay un sueño realmente que eso tiene que terminar? ¿Qué es Rajel? ¿Túas acciones en el mundo tienen influencia? Y todo se va a terminar en redención. Y cuando ya hay redención, hay la plenitud divina. Hay parnasal, hay Shlombayt. Hay, ¿verdad Hashem, zera de que hay ama? ¿A cada una hay una que necesita? Hay la bendición en el mundo. Existe Hashem presente y no más a escondidas. Vamos a empezar. Voy a adelantar a Nihir Atzor antes de Tihinin. ¿Verdad Hashem que todo lo que van a rezar hoy, que sea por todo lo que necesita, y lograremos, y lograrán ustedes, si creen, se va a pasar. Que de aquí salimos a Beit Migdash. De aquí salimos directamente a la plenitud. No más chico, es lo más grande que puede imaginar. Dice el Rambán, el Nachmán Ives, en la Torah, existe un concepto de Merkabah. Merkabah significa, la traducción literal de la palabra Merkabah, sería carruaje, una carreta. Para que entendamos, Akadosh Baruj Hu no se mueve solo. Hashem necesita, no necesita, pero se comporta, teniendo una Merkabah, la cual se transporta de lugar a lugar para poner su Shekinamka. Akadosh Baruj Hu está en todas partes del mundo. Hashem delquice ciertos lugares especialmente. Así como sabemos que Yerushalayim tiene toda la Kedushah, porque está la Shekinah, y el Kotel aún más, porque no se ha movido la Shekinah de ahí. Existen gente que son la Merkabah de Hashem, el carruaje de Hashem. ¿Quiénes eran el carruaje de Hashem? Dice el Rambán, una frase, Los patriarcas, las matriarcas, eran el carruaje de Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu se transportaba en el mundo por medio de ellos. ¿Pero qué creen? Hoy en día también Hashem busca aquellas personas las cuales puedan ser su Merkabah. Si yo le preguntaría a alguien de ustedes, ¿Quién sería la Merkabah hoy en día? A lo mejor aquellos grandes Gedolín, Talmideh Hachamim, Ramchaim Kaniewski, Rammstein, Manos, es gente muy, muy elevada. Sin embargo, dicen nuestros Hachamim, todos podemos ser la Merkabah de la Shekinah. Está escrito en el libro En nombre del libro Él trae lo siguiente. Dice así, Traducción. Una persona que habla con los demás, ¿Qué es Benahat? Con tranquilidad, con dulzura, se dirige a todos los demás con un tono de voz amable y dulce, y Marbeveshtikah aumenta en estar callado, se hace la Merkabah de la Shekinah. Akadosh Baruch Hu se transporta con esa persona a todos los lugares donde Hashem quiere ir. O en pareja, hay una diferencia, es que ella, Tanitibur, una semana no habla nada. No se refiere a ese silencio. Se refiere Marbeveshtikah, cuando una persona tiene que reclamarle al otro y no lo hace. A esa persona es Merkabah de la Shekinah. Akadosh Baruch Hu está con él. Pero no solamente Marbeveshtikah con los demás, también Marbeveshtikah con Hashem. Porque hay veces hay cosas que hay que hablar con Dios, pero hay cosas que hay que callarlas con Él. ¿Cuáles? Pídele, alábalo, agradecele. Pero a veces la persona tiene, siente una necesidad de quejarse con Hashem, Kavya Hu. Oye, ¿por qué me mandaste esto? Pero no de una manera de pregunta, ¿qué tengo que arreglar? ¿Qué tengo que reparar? No, de una manera de reclamo. No es justo que a mí me suceda esto. Y en ese momento es muy difícil no quejarse delante de Hashem, ni siquiera en el corazón. Pero la persona que lo hace y toma todo para bien, se hace mercabal a Shekinah. Hashem está con él. Rahel y Menú se quedó callada en dos ocasiones. Cuando la famosa historia que le tuvo que dar a Yaacob, a su esposo, a su prometido, a Leá, a su hermana, y la otra vez que Leá le reclamó todavía a Rahel y Menú y le dijo con el episodio de los jazmines que tenía Rehubén, le dijo aparte que me quitaste a mi esposo todavía ¿quieres tomar estas flores, estos jazmines? Y Rahel podía haber contestado y por el dejud que ella no contestó ese silencio quedó registrado en la historia para que Akadosh Baruj Hu miles de años, más de mil años después se apiade del pueblo de Israel cuando Rahel le pedía tefilash. Es muy difícil en ciertos momentos no indagarse, no preguntarse o quedarse callado y simplemente recibir todo es para bien. Pero ¿saben algo? En ese momento se abren las puertas del Shamaim. Es un gran zehut poder estar en este día pidiéndole a Hashem por el zehut de Rahel y Menú que ella cayó, que ella no se quejó, que ella recibió todo para bien. Ella era Merkabala Shejinah. Pero el zehut más grande es que nosotros también salgamos de aquí siendo Merkabala Shejinah. Imagínate que hay un jajam muy grande pidiendo que alguien lo lleve a algún lugar, a algún aventón. Con mucho gusto lo haríamos. Pero ¿qué crees? Akadosh Baruj Hu está afuera pidiendo oye, ¿me llevas? Me llevas en tu coche, me llevas en tu vida. Necesito transportarme y el transporte de Hashem es con gente que tiene estas dos características. Menaber benahat Habla con tranquilidad y con dulzura con todos y aumenta en quedarse callado ¿cuándo? Cuando tiene que reclamarle al otro, a su pareja, a alguna persona, a los hijos hay que educarlos más no reclamarles. Esa educación sin reclamación te hace marbebe shikai y automáticamente te conviertes en Merkabala Shejinah. No sé, es que yo lo voy a decir para que aprenda, para ponerlo en su lugar. Tú no pongas en su lugar a nadie. Tú habla con tranquilidad y no reclames las cosas y te vas a convertir nada menos que en el carruaje de Hashem como aquellas patriarcas, como las matriarcas, como nuestras imágenes. A Kadosh Barofun que escuchen nuestras tefílogas. Pero en el momento que nosotros estamos en este lugar, aparentemente lejos, en el mapa, desde el lugar donde está Keber Rahel, desde el lugar donde es Yerushalay y Mirakodesh, donde está la Shejinah, nosotras nos acercamos de otra manera espiritualmente, uniéndonos con esta tradición milenaria de pedirle a Kadosh Baruj Hu por nuestro sabot, por nuestra simaot, por ese sejut, la Kedusha de Israel. De Yerushalayim la tenemos en este momento, en este lugar. Nosotras como mujeres tenemos un canal que Dios sembró en cada una de nosotras, aquí dentro, ¿sí? Y en donde Dios insufló su luz, su luz hermosa, bondadosa y misericordiosa. Esa luz es la que vamos a conectar hoy, en estos momentos, y siendo conscientes del poder que cada una de nosotras como mujeres tenemos dentro, ¿sí? No es casualidad que estemos aquí, estamos aquí las que tenemos que estar, sin embargo, como todas las mujeres de Israel estamos conectadas, también están aquí todas las mujeres en presencia, aunque no están aquí físicamente. Vamos a conectarnos y para poder prender estas velas, me gustaría pues explicar un poquito cómo vamos a encender las velas. Prender una vela no es así nada más como agarrar el serillo y prenderla, prender una vela es primero conectarnos con esta luz que llevamos dentro, ¿sí? Estar conscientes que tenemos la Neshama dentro, ¿sí? Y que al conectarnos con esa fuerza, con ese amor que tenemos como mujeres y elevar nuestras plegares a Dios, estamos activando energía, estamos activando amor, estamos siendo socias con Dios para poder llevar más luz a nuestros corazones, a nuestros hogares, a todo Amisrael. Entonces, en el momento en que vamos a prender velas, vamos a tratar de conectarnos con nuestras propias necesidades de cada una, pero también vamos a conectarnos con todas las necesidades que está viviendo nuestro pueblo, ¿sí? Ahora más que nunca, la verdad es que tenemos que estar con una intención de amor, con una intención de dar, con un pensamiento de llevar mucha, mucha luz a cada uno de los habitantes de nuestro pueblo de Israel, estemos donde estemos, en Israel, en la diáspora. Cada uno que carga balas de explicación, de transmitir, no tiene el derecho de huir, tiene el derecho, tiene la obligación de correr y salvar a los demás. Tienes el poder, vete al frente y salva a un yudí que no cuida Shabbat y salva a una yudía que todavía no es kasher y todavía no es niud y todavía falta. Si tienes Torah, si tienes valores, si tienes tradición, si tienes raíces, no es para que te escapes con ellos, sino para que entres al campo de batalla a ver a quién salvas, a quién le quitas sus terafín, a quién le casas con alguien digno, cómo haces un bien para los demás. Estamos justamente en la fecha de la Gelimeno, entre la parasha de Noach y la parasha de Lejleja de Abraham, dos personajes maravillosos con una diferencia muy grande entre ellos. Uno construye un arca para esconderse en ella y el otro abre su carpa a los cuatro puntos cardinares para recibir a la gente. son dos perfiles muy diferentes. Abraham se escapó de lo que era su casa, la idolatría, el rey Nimrod, su papá Terá, huyó, pero no huyó para ocuparse de sí, huyó para salvar a los demás. Así era Bajer. Para cerrar la idea, en un día como este, hay que pedir todos a nuestra querida mamá Rajel, Rajel y Meno, que nos ayude a ser como ella. Todos saben el regalo que ella recibió de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es el premio de Rajel y Meno? Que cuando salimos a la diáspora, muy bien, cuando salimos a la diáspora, todos corían, todos los patriarcas, todos rezaban, todos pedían por nosotros, pero la tefilada ¿de quién se recibió? La de Rajel. ¿Por qué ella y no los demás? Una de las explicaciones, el año pasado dijimos otra, hoy, otra. ¿Cuál es? Escuchen bien. El quien es abogado y vela por la gente en vida, su leshamat es digna de rezar por ellos el día de mañana. ¿Quiénes son las almas que se paran delante de Dios y piden por fulano y por vengano? ¿Quién? Los que en vida se preocupaban por salvar a los demás. ¿Cuál es la lógica? Escuchen una lógica maravillosa. Si Dios asignó a un tzadik un paraíso maravilloso, ¿cuál es la intención de Dios? Que él lo disfrute, lo disfrute, ¿verdad? ¿Qué pasa si un tzadik toda su vida aquí velaba en ayudar a la gente, rezar por la gente, hacer lo que puede hacer por los demás? Y está en Gan Eden y su naturaleza no es esconderse en su arca de Noach, sino salir a ver qué puede ayudar. ¿Cómo se hace tzadik en Gan Eden? ¿Viendo sufrir a los demás? Está incómodo. No puedo estar yo bien si ellos están mal. Sale de su paraíso, se para delante de Boreolam y dice con lágrimas, Dios, no puedo ver eso. ¿Qué le dice Dios? Ya, regresate a tu Gan Eden. ¿Qué dice Él? No disfruto tu Gan Eden porque estoy viendo lo que está pasando. ¿Qué hará Dios para que Él disfrute su Gan Eden? ¿A que Él disfrute su paraíso? ¿Qué hará Dios? Tendrá que arreglar el problema en la tierra para que Él discute. ¿Quién tiene ese mérito en quien en vida no deja el campo de batalla y corre para velar y rezar y ayudar a quien pueda ayudar? Rajel nos enseñó no seamos Noach seamos Abraham no seamos personas cómodas en nuestra vida sino veladoras por los demás no egoístas sino altruistas termino dos títulos hay Rashá y Tzadik Rashá desde Jajamín son las iniciales de Ratzón She Atzmón Vela por sus intereses nada más Rashá ¿Qué es Tzadik? Tzadik son las iniciales de los cuatro puntos cardenales Tzafón Darón Yama Kedman ¿Quién es el Tzadik? El que voltea siempre a los lados a ver quién necesita ayuda ¿Quién es el Rashá? El que vela nada más por sí mismo Rajel es una Tzadika la que veló o también por los demás la que tierra velaba por papá hermanas y medias hermanas y la que del cielo no para de llorar de Raví Jaim Shmulevitz el cual fue a la tumba de Rachel se paró allá y con lágrimas gritó Rachel cuando tú rezaste a Dios ¿Qué contestó Dios a Rachel? ¿Conocen el versículo? Mín a la tierra santa se levantó y dijo Dios te dijo que pares de llorar y yo te pido sigue llorando necesitamos tus lágrimas para que las cosas se arreglen aunque Dios te dijo para de llorar sigue haciéndolo ojalá que de allá arriba esta querida mamá Rachel que tanto vela por nosotros que tanto sus lágrimas hacen efecto en el corazón divino seguirá pidiendo que haya paz en Israel paz alrededor de su propia tumba paz en general en todos los lugares sagrados como en el cótel y etc y ya aprendamos todos a vivir con paz, tranquilidad, amor y tolerancia y pronto que tengamos todos en Jerusalén bailar con la mamá Rachel este sentimiento para agradecerle a Moreola le darnos la oportunidad de estar aquí todas con salud poder venir a alabarlo en el dólar en el mundo en mi déc갈 a la jornada en el momento en el futuro